Hoy te cuento todo lo que has de saber sobre el serum facial reparador con microcapsulas de la marca Deli Plus de Mercadona. Este serum se ha vuelto tendencia y todo el mundo habla de él y no me extraña porque se dice que es una imitación a uno de la marca Dior, que se trata de una marca de lujo, pero ahí no vamos a entrar. Vamos a ver los detalles de este serum facial, ideal para hidratar y atenuar las arrugas del rostro, cuello y escote. Principalmente es un serum reparador que actúa en la piel para favorecer la regeneración y conseguir que se reduzcan los signos del envejecimiento. Cuenta con una textura transformable y ligera, se presenta en un producto ultraconcentrado en microcapsulas ricas en nutrientes diseñadas para disminuir las arrugas y aportar densidad y firmeza a la piel. Esta esencia concentrada combina la riqueza nutritiva del aceite con el poder penetrante de un serum. ¿Pero qué principios activos tiene este serum? Con un activo biotecnológico extraído de la hoja de iris, este serum posee propiedades reafirmantes, regeneradoras y antiarrugas. Además contiene ácido hialurónico especial para atenuar dichas arrugas y betaína, un compuesto derivado de la remolacha que ayuda a mantener la hidratación de la piel, mejorando su elasticidad y aportando un aspecto radiante y jugoso. Las microcapsulas contienen manteca de karité, escualano y aceite de semillas de limantes alba, conocido por su alta estabilidad y capacidad de hidratación. Además este aceite es rico en ácidos grasos esenciales, ofrece un alto poder renovador que actúa para proporcionar confort y elasticidad a la piel. Además si no lo sabías es apto para todo tipo de pieles. ¿Su modo de uso? Pues para obtener los mejores resultados hay que aplicar el serum por la mañana y por la noche sobre el rostro, cuello y escote y realizar un suave masaje hasta que el producto se absorba completamente. Ahora si, debemos de tener en cuenta que no tiene factor de protección ultravioleta, esto quiere decir que deberíamos de evitar su uso si vamos a estar muchas horas frente al sol, como ocurre en la época de verano. Aquí la lista de ingredientes bien detallada. Su precio es de 9 euros y el envase contiene 30 mililitros de producto. ¿Y tú lo has probado?